Nace el grito en Federal, entre Palma y Ñandubay, grito macho el Zapucay, y en ancas de alguna brisa, el chamamé se desliza por costas del Gualeguay. Estamos en la primera noche festivalera de Federal, con los conjuntos que se van acercando al escenario, estamos con Hugo Níquel, quien va a actuar junto a su conjunto en un rato más. Un gusto, y bueno, queremos saber cuál es la expectativa para encontrarse con el público de este festival. Bueno, muy buenas noches, un gusto, el abrazo granote para toda la gente de Maipú, y así es, como usted lo decía, llegamos al escenario Mestre Montiel, nosotros, bueno, con toda la fuerza, todo el empeño para ponerle esta noche, y bueno, como siempre, sin duda, para dejarlo mejor. Bueno, ¿de dónde vienen hasta Federal? De San Salvador, estamos en la provincia de Entre Ríos Federal, y venimos de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de San Salvador, a 100 kilómetros distantes de acá, y bueno. Bueno, y como jóvenes, ¿cómo ven el chamamé? ¿Cómo se acercan a él? ¿Y cómo van valorándolo como un puente interesante para llegar a la gente, no? Así es, vos sabés que nosotros, bueno, damos lo que no tenemos, por nuestra querida música litoral, la amamos, la queremos, la respetamos, y bueno, la ejecutamos como podemos de la mejor manera posible. Muy bien, ¿trabajos discográficos, presentaciones próximas aquí en la región o en el país? Sí, estamos viajando el próximo fin de semana, si Dios quiere, a lo que es a la provincia de Santiago del Estero, donde vamos a estar en el festival de Villeta Mies y del Duelo del Chamamé, y luego vamos a la provincia de Buenos Aires, vamos a la provincia de Hermana Santa Fe, donde estuvimos el fin de semana pasado también, y bueno, como les decía, a los largos de la noche de nuestro país, defendiendo y apreciando, queriendo lo que es nuestra música litoral. Muy bien, Hugo Níquel, lo mejor para esta noche, y bueno, esperamos la actuación de ustedes sobre este escenario. Y Dios quiere, el abrazo grandote para toda su gente allá, y Dios quiera, muy próximo también seguimos por ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.